Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacíamos en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacíamos en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Tú sí te ves bien, dime qué estima Dale pa' mi casa, que tiene piscina Vamos actualizarnos con las novedades Quiero que me enseñes tu nuevo tatuaje Y dime qué estás haciendo ahora Pa' pasar bucate como en una hora Y toca tu cuerpecito de Coca-Cola Pa' ver si es verdad que tú no te enamoras Te enamoras Mami, tú me gustas a mí igual que antes Yo te quiero poner un anillo con diamante Llevarte a la playa puede ser más interesante Esta vuelta vamos a hacer un poquito más picante Esos shortsitos a ti te marcan bien los mulos Y me causan pensamientos chulos No voy a maltratarte, te lo juro Pero voy a darte Nicola Maduro, baby Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacemos en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacemos en el recreo Tú me reviviste en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Y nos vamos de paseo Solo tú y yo Bailando y en tripeo Solo tú y yo Solo tú y yo Bailando y en tripeo Solo tú y yo Quiero contar tus lunares Que tú te pongas salvaje Juega con lo que te traje Habla menos tu lenguaje Acuérdate cuando escapó Vamos a darnos besitos durante el recreo Mami, tú no te imagines El tiempo que yo tengo con este deseo Suma, toma, dos pa' ver qué detalle Entonces yo sé que eso te va a gustar Mami, dime la verdad Tú quieres volverlo a probar Yo nunca salí de tu mente Y tú me lo quieres demostrar Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacemos en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Tú estás más bonita ahora que veo Me acuerdo lo que hacemos en el recreo Tú me reviviste en los deseos Ya tengo mi carro, vamos de paseo, mami Y nos vamos de paseo, solo tú y yo Bailando y en tripeo, solo tú y yo Solo tú y yo Bailando y en tripeo, solo tú y yo Y nos vamos de paseo, solo tú y yo Bailando y en tripeo, solo tú y yo Solo tú y yo Bailando y en tripeo, solo tú y yo